Tiene un muy buen negocio montado, o tal vez una idea innovadora en mente, pero solo le falta algo, un detalle extremadamente importante, ¿Cómo lograr que la gente lo conozca y que llegue lejos? Sabe que el marketing es una herramienta decisiva, pero, ¿cuánto sabe sobre cómo realizarlo de forma efectiva? No se preocupe, para asegurarnos que llegue lejos en su emprendimiento, hoy le traemos sencillos consejos cortos de la mano de los mejores expertos para que pueda convertirse sin dudas en un genio del marketing. Número 1. Larry Kim CEO fundador de Mobile Monkey. Mezcle la estrategia. ¿Quiere aumentar su compromiso? Luego diga adiós a las estrategias tradicionales, especialmente cuando se trata de las noticias de Facebook. El compromiso es bajo, la competencia es alta y el costo de los anuncios sigue aumentando. Los unicornios entre nosotros están utilizando otros canales para conectarse con sus clientes. Facebook Messenger, por ejemplo, ofrece tasas de apertura de hasta el 80%. Número 2. Andrew Pickering y Pete Gartland, youtubers y cofundadores de Andrew M. Pete. Empiece a seguir la regla 90 y 10. Cada vez es más difícil destacar en línea. Sin embargo, si todo lo que está haciendo es probar nuevas estrategias y llegar a todas las plataformas, se va a extender demasiado. Por eso le decimos que se guíe por la regla 90 y 10. Dedique el 90% de sus esfuerzos de marketing a hacer algo notablemente bien y el 10% a experimentar. Si pone sus esfuerzos en una sola cosa y lo hace bien, crecerá mucho más rápido que antes. Número 3. Scott Brinker, vicepresidente de Upspot. Empiece por recopilar un inventario de todas las diferentes herramientas que utiliza en marketing y ventas. Al hacer esto, podrá averiguar cuáles son los más importantes y cuáles puede filtrar. Luego, analice la utilización de cada herramienta. ¿Podría sacarle más provecho? Si está pagando por ello, asegúrese de que su dinero valga la pena. Número 4. Jeff Sawa, fundador de Data Driven. Perfecta medición de la analítica de tu negocio. No haga marketing por marketing. Haz marketing para conseguir algún tipo de objetivo. Aléjese de Google Analytics y utilice la menor tecnología posible, use una pizarra o Excel para anotar sus objetivos. Esto le permitirá comprender y mejorar la analítica de su negocio. A partir de ahí, puede encontrar herramientas que le ayudarán a alcanzar sus objetivos y comparar sus estimaciones. Número 5. Stephen Van Mesum, vicepresidente de Content King, automatiza el trabajo aburrido. Ya sea que se dé cuenta o no, hay muchas cosas en su negocio que pueden automatizarse. Si configura alertas para comprobaciones esenciales en Google Analytics, podrá realizar un seguimiento de los ingresos, las conversiones y la fluctuación del tráfico sin perder tiempo. Luego, puede concentrarse en mejorar áreas de su negocio que deben hacerse manualmente, como escribir contenido de calidad. Número 6. Buzz Van Den Bell, Code Marketing y Oratoria. Calidad sobre cantidad. Hay una gran cantidad de contenido en la web que no tiene ningún propósito simplemente porque las empresas establecen estrategias orientadas a obtener la mayor cantidad de visitas y me gusta. Eso ya no funciona. Si bien las empresas pensaron que esto aumentaría la exposición, en realidad, ha llevado a las personas a ser más selectivas con su contenido. Analice su contenido actual para ver qué llama la atención y, lo más importante, el seguimiento de los usuarios. A partir de esto, puede cambiar su estrategia de marketing y producir un mejor contenido. Número 7. Brad Geddes, cofundador de Adalisis Aprenda a Trabajar con las Máquinas. Durante tanto tiempo, ha sido humano contra máquina. En lugar de tener esta mentalidad, debemos aplicar nuestras habilidades de pensamiento crítico a los datos que se nos brindan. Al hacer esto, podemos encontrar formas de medir los resultados de motores específicos basados en datos, y priorizar cuáles ayudan a nuestras empresas a tener éxito. Número 8. Emery Kernoult, cofundador y CEO de Agora Pulse. Centrarse en la monetización, la retención y la adquisición. Las empresas que se centran en estos factores clave crecen tres veces más rápido que las que trabajan únicamente en adquisiciones. Si bien la adquisición es importante y parece más fácil, no es el factor impulsor del crecimiento para la mayoría de las empresas. Al distribuir su energía a través de la retención y la monetización, puede obtener todos los beneficios de los clientes actuales. Número 9. Jason Barnard, orador y autor. Utilice Google para desarrollar su negocio. Si estableció su negocio en una página cualquiera, cambie a Google para crear sus anuncios de búsqueda dinámicos. Este motor de búsqueda puede elegir los titulares, la consulta de búsqueda y la página de destino, todo lo que tiene que hacer es escribir descripciones de las extensiones y Google hará el resto. También puede alimentar a Google con páginas anteriores que tuvieron éxito y, después de unas horas, ver cómo interpreta su negocio. Después de analizar los resultados, puede continuar mejorando su negocio y aumentar el tráfico del mismo. Al seguir este ciclo, puede aumentar las ganancias de la empresa y perfeccionar su negocio general. Número 10. Evan Carmichael, youtuber y emprendedor. Crea más contenido. Si es un líder intelectual y un experto, su voz debe ser escuchada con más frecuencia. Mucha gente no publica suficiente contenido. Mejore su habilidad de crear contenido propio. Genere el impulso necesario para destacar en su espacio. Sin embargo, cuando recién empiece, espere chupar al principio, está bien. Eventualmente, la cantidad conducirá a la calidad y cuanto más haga, mejor obtendrá. Número 11. Patrick Kutliffe, formador y estructurador de las iniciativas digitales de Google. Empiece a utilizar el marco, ver, pensar, hacer, cuidar con sus clientes. Cree una tabla con los cuatro encabezados de columna, ver, pensar, hacer y cuidar. La columna de ver es cualquier persona que pueda comprar sus productos. La columna de piensa son las mismas personas, solo aquellas que están pensando en tu marca. La columna de hacer son las personas interesadas en comprar sus productos. La columna de atención incluye a los clientes que le han comprado más de dos veces. Después de desglosar sus audiencias, piense en las señales que brindan sus clientes durante sus puntos de contacto digitales en su recorrido. Esto puede incluir búsquedas de palabras clave, visitas a páginas y clics en contenido visual. Registre esta señal dentro de las columnas, que analice cómo está ayudando a los clientes. Número 12. Julia Bramble, estratega de redes sociales. Actúa más como un amigo en las redes sociales. En el mundo de las redes sociales, hemos perdido la atención de la gente. Pero, ¿a quién buscamos en las redes sociales? A nuestros amigos. Las empresas deben comenzar a compartir los consejos y la información que necesitan nuestros amigos. Eso significa compartir una historia divertida, hacer preguntas, ser empático, hacer un seguimiento y sonreír. Cuantas más empresas puedan salir y ser un amigo en las redes sociales, tendrá mejores resultados. Número 13. Sa Johnson, empresario. Concéntrese en su propia marca y experiencia. Asegúrese de ser un experto dentro de su nicho, y de que su opinión llegue a las audiencias adecuadas. Esto se puede hacer mediante entrevistas en podcasts, blogs invitados o redacciones de expertos en su propio sitio web. En última instancia, se trata de crear contenido, proporcionar valor y tomarse el tiempo para promocionarlo entre las audiencias. Número 14. Eva Selka, CEO en Accuranker. Experimente con nuevas técnicas. Experimentar con estrategias puede ayudar a fortalecer las áreas débiles dentro de su negocio, siempre que cree metas viables y registre el impacto del nuevo método con el tiempo. Es importante que mida sus resultados porque, entonces, aprenderá más sobre lo que le funciona y lo que no. Número 15. Sarah Jane Gratton, futurista de la tecnología. Esté atento a la inteligencia artificial. Los especialistas en marketing deben ser conscientes de cómo la analítica predictiva puede comprender, y ver el comportamiento en el comercio minorista o en cualquier aspecto del negocio. Si observa la forma en que Amazon puede determinar qué van a comprar los clientes o cómo Netflix puede hacer suposiciones sobre el comportamiento, es claramente un factor clave en el marketing digital. Los consumidores disfrutan de la conversación digital que estamos teniendo, y es importante incorporarla aún más el próximo año. Número 16. Joe Griffin, cofundador y CEO en Clear Voice. Deje de preocuparse por la estrategia de contenido. Muchas personas se obsesionan con no tener un plan de contenido detallado y terminan retrasando la producción durante meses. En lugar de tener una estrategia complicada, cree un plan simple, comprometase con eso y repita. Listo, si usted sigue estos consejos tal y como se le fueron expuestos, le aseguramos que logrará volverse un genio del marketing, y que toda idea que lleve a cabo llegará muy lejos. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.